Prepárense con todo el cuerpo y el alma para bailar la canción de su corazón. Prepárense con todo el cuerpo y el alma para bailar la canción de su corazón. Prepárense con todo el cuerpo y el alma para bailar la canción de su corazón. Prepárense con todo el cuerpo y el alma para bailar la canción de su corazón. conmigo tras el tiempo de avanzar de todo lo bueno te vas a compasar y chupa chupa ya 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 todos a bailar ya 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 chupa chupa te ajo a tus pies juntos otra vez chupa chupa ti vamos a salir chupa chupa tu esta es la canción que es un corazón chupa te chupa 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 que para un ¡Tú! ¡Tú!